Música Hoy 13 de mayo se cumplen 8 meses del desbordamiento del río Segura Aquel 13 de septiembre de 2019 Y las ayudas prometidas por el gobierno y la Generalitat Siguen sin llegar Fue el peor temporal de gota fría en 140 años Que barrió estas tierras ribereñas del río Segura en Orihuela y en la Vega Baja Y sumergió durante más de una semana sus municipios bajo el agua y el lodo Muchos vecinos, pequeños empresarios y agricultores de la zona Siguen esperando que se cumplan las promesas Y que lleguen las ayudas La riada se llevó por delante bienes personales de familias y empresas Muchos bares, comercios y pequeños negocios de la Vega Baja lo perdieron todo Y todavía hoy 8 meses más tarde Siguen sin poderse recuperar Los agricultores de la Vega Baja son parte de los colectivos más afectados Después de las inundaciones piden a la Generalitat Que se cumplan sus promesas 8 meses más tarde No han llegado las ayudas Suspendidas las hogueras de San Juan de Alicante Que inicialmente estaban previstas para el próximo mes de septiembre El alcalde Luis Barcala anunció este martes que este año no se va a celebrar la fiesta oficial de la ciudad Una decisión respaldada por la Federación de Hogueres de San Juan de Alicante En la consulta con las comisiones festeras Más de un 92% de las asociaciones se han decantado por esta suspensión definitiva de las fiestas de este año Las hogueras de San Juan de Alicante se plantarán y se quemarán si todo va bien En el mes de junio del próximo año 2021 Partido Popular y Vox reclaman al gobierno el fin del estado de alarma Consideran que está siendo usado por el gobierno a modo de gran hermano Para limitar libertades y coartar las protestas Critican la cuarentena a las personas procedentes de otros países Que deben someterse obligatoriamente a partir de este viernes Y dicen que es una medida tomada a destiempo El portavoz de Vox acusa a Pedro Sánchez de tener una visión totalitaria de la aplicación del poder Y de no creer en la separación de poderes Un juzgado de Valencia admite a trámite la denuncia del sindicato CESIF Contra la Consellería de Sanidad por no proteger a sus profesionales Imputan a la consellera Ana Barceló y a todos los responsables políticos con decisión en este área Un delito de prevaricación por omisión del deber de protección Y varios delitos de homicidio imprudente y lesiones por cada víctima del sector sanitario Por la COVID-19 Señalan que la falta de medios y la dejadez de la Consellería Ha dado lugar a un elevado número de contagios Y al fallecimiento de varios profesionales sanitarios Hoy se cumplen ocho meses del desbordamiento del río Segura Y de las mayores inundaciones de la historia reciente en Orihuela y en toda la Vega Baja por la Dana Y tras todo este tiempo ha habido muchas promesas Pero las ayudas siguen sin llegar de manera efectiva Hoy en 12TV decimos que hoy hace ocho meses que sufrimos la gana de septiembre de 2019 El 12 de septiembre Seguimos sin recibir ni un céntimo, ni un solo euro del Estado, del Gobierno de España Por muchas promesas Por mucho que se vino a la visita por parte de diferentes ministros Por parte del presidente del Gobierno Que se agradece ese apoyo y esa compañía en unos momentos tan difíciles Pero con la foto solo no sirve Necesitamos ayuda, necesitamos dinero Con el peor temporal de gota fría en 140 años Que barrió estas tierras en ribereñas del río Segura Y sumergió durante más de una semana sus municipios bajo el agua y el lodo Muchos vecinos, pequeños empresarios y agricultores Siguen esperando que se cumplan las promesas Y que lleguen las ayudas La riada se llevó por delante bienes personales de familias y empresas Muchos bares, comercios y pequeños negocios Lo perdieron todo Y todavía hoy, ocho meses más tarde Siguen sin poder recuperarse Pues hemos tenido unos 47 de altura de agua Todo lo que había ahí, todos los electrodomésticos, todo se ha echado a perder Nuestro restaurante está hundido por completo Todo ruina Una ruina para aquí y para todos los barrios Vamos, un desastre, un auténtico desastre Empezando para llegar por lo que son las carreteras, cómo estaba todo La calle llena de barro, los coches por aquí unos encima de incluso de vallas Y el bar pues ha hecho un desastre Y eso que ayer estuvieron ya limpiando todo el día Desde Orihuela, Almoradí, Redobán y los pueblos afectados por esta dana Denuncian el olvido, la dejadez y el maltrato del gobierno central y del consell Que han ido estirando los plazos con requisitos interminables y protocolos farragosos Y siguen sin dar respuesta a la tragedia que miles de familias siguen viviendo todavía Se aprobaron por parte de la Generalitat Valenciana una ayuda de entorno, si no recuerdo mal, a tres millones y pico No llegaba a tres millones y medio Pero no nos ha llegado No me gusta mentir Nos han abonado cincuenta y pico mil euros De los tres millones casi 500 mil, de los tres millones 200 mil que tenemos aprobados Nos ha llegado Ocho meses después Hoy, 13 de mayo, ocho meses después del desbordamiento del río Segura y de la catástrofe La Vega Baja ha conseguido remontar gran parte de su actividad Pero otros siguen paralizados Esperando a que las instituciones cumplan con los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez Y por el ministro Fernando Grande Marlaska cuando visitaron la zona Y también por el presidente autonómico Chimo Puch Que sigue sin corresponder a las miles de familias afectadas por la DANA de septiembre de 2019 Perder todos los enseres es muy duro El no tener que comer al otro día porque se ha perdido todo es muy duro Pero también remontar es muy duro Ha habido que dejar que las tierras se pudieran entrar Que pasaran los días, los meses Que se pudieran labrar, que se pudieran otra vez plantar Para otra vez volver a recoger cosecha Y luego otro drama es que se prometieron ayudas Que la gente confió en que iban a tener algo De las ayudas prometidas Pero hoy estoy seguro Que no se acuerda nadie de los políticos ni de lo que dijeron Después de ocho meses los agricultores de la Vega Baja afectados por la DANA No han recibido ni un céntimo de euro en ayudas Hicieron toda clase de promesas Ayudas para enseres, ayudas Y solamente han venido unas ayudas de mil y mil quinientos euros De la Diputación de Alicante Para aquellas familias que perdieron todos sus enseres Y que se demostraron para que tuvieran Para comprar un colchón nuevo O para acostar a los chiquitos en una cama Pero nada más Ahora prometer Bueno, vinieron en helicóptero Vinieron en avión Vinieron Bueno, aquí esto vamos a acudir Cero euros al agricultor Lamentan el estado de abandono Que están sufriendo por parte de las administraciones públicas Lorenzo Jiménez es agricultor Y denuncia que hay gente que lo ha perdido todo Y no ha recibido nada Nada, no ha llegado nada Lo que antes hemos dicho Mil o mil quinientos euros de la consellería Y para usted de contar Todo lo que vino el señor Sánchez El rey de España Pedro Casado Todo han venido a hacerse la foto Con el periódico Con el helicostro Pero aquí no Todos prometían Todos prometían Nadie, nadie ha cobrado nada Ocho meses después No hay rastro De los 20 millones de euros Que anunció la Generalitat Valenciana Destinados a paliar los estragos Producidos por la gota fría En las explotaciones agrarias Desde ayudas de la Unión Europea Que también vamos a demandar De una manera inmediata Y de ayudas del gobierno de España En una planificación ordenada Porque el impacto real Que ha tenido esta desfeta Es enorme Socioeconómicamente Esta comarca está muy tocada Y hay que donar una respuesta Contundente Las consecuencias de unas promesas Incumplidas No solo las están padeciendo Los agricultores Sino también Algunas empresas del sector Que han tenido que tomar medidas Y reducir Muy a su pesar Sus plantillas Para poder hacer frente A la situación Que se ha visto agravada Por la pandemia Del coronavirus El 50% No vuelven A la agricultura Porque no tienen Posibilidad de volver Están esperando ahora Con las promesas De que ahora Les van a dar Pero claro Yo les digo Que les van a dar Por saco Les digo Por no decir otra cosa Porque dar La administración Esta que tenemos Esto no da Ni un duro A nadie Que puedan ayudar Esto solamente Lo emplean Para ganar votos Ahora si es para comprar votos Pues arruinan a todo el mundo Para que cuando lleguen Las votaciones Les voten a ellos Pero para empresas Y para el autónomo Cero Cero Euro Ocho meses Después De que la terrible Dana Arrasara Con el sector Agrícola De la Vega Baja La mayoría De familias Que vive De este sector Sigue sin recibir Las ayudas Económicas Prometidas El Ayuntamiento De Alicante Ha suspendido Definitivamente Las hogueras 2020 Tras estudiar Los resultados De la encuesta Realizada por la Federación De Fogueres De San Joan De Alacant Y ante la situación Actual De crisis sanitaria Provocada por la COVID-19 El alcalde Luis Barcala Anunció este martes Por la tarde Que este año No se celebrará La fiesta oficial De la ciudad De Alicante Una decisión Respaldada Por la Federación De Hogueras De San Juan Quiero agradecer El trabajo Que se ha estado Haciendo Desde la Federación De Hogueras Y Barracas Quiero agradecer A los presidentes Y a los miembros De todas las comisiones De las hogueras Y las barracas Por el esfuerzo Que hasta el último minuto Todos Han hecho Porque intentásemos Encontrar La mejor solución Posible Y creo que la mejor solución Es esta Sembrar de certidumbre Ya Lo que es el futuro Inmediato Saber que Lo que tenemos Que trabajar Ya Es para Las hogueras De 2021 Que sean Esas hogueras Que este año No hemos tenido Y que sean Esas hogueras Que todos Queremos tener El alcalde Luis Barcala Insiste En que ha de primar La salud Y la seguridad Ante todo Y que en septiembre Lo más seguro Es que no se pudieran Celebrar las fiestas Con la calidad Que todos esperamos Por las características Propias De esta festividad Después de huir A todas las partes Después De pulsar Todo el horizonte Que se nos plantea La preferencia Y la prioridad Absoluta Que tiene la seguridad Sanitaria Por encima De cualquier otra cosa Hace Que tomemos El Ayuntamiento De Alicante Esta decisión Suspender Definitivamente Las hogueras De 2020 En la consulta Con las comisiones Festeras Un 92% De las asociaciones Se han decantado Por la suspensión Definitiva De las fiestas De este año Y celebrarlas El próximo 2021 Si es que Para entonces Ya se pueden Organizar actos De masiva asistencia Pasacalles Y reuniones En casales Festeros Y en barracas Como requiere La celebración De las hogueras De San Juan De Alicante La pandemia Del coronavirus Ha colocado A las empresas Ante un futuro Incierto Pero en medio Del caos También aflora El espíritu Emprendedor Que hace Tomar decisiones Como la de dar Otro rumbo A las empresas Ante la crisis Sanitaria Y económica Que azota A toda España Causada Por la pandemia Del coronavirus Diversas empresas Alicantinas Han reconvertido Su fabricación Y ahora Producen Elementos Sanitarios Como pueden ser Mascarillas Para respiradores O mamparas Separadoras En el caso De Power Que se dedica 40 años A fabricar Envases De plástico Y a la inyección De piezas Para la automoción Ahora también Fabrican Pantallas Protectoras Faciales Y decidimos Meternos En la fabricación De estas pantallas Porque estamos viendo Que es una necesidad Como somos una empresa De plástico Que podemos hacer Cualquier producto Que tenga Una pieza De plástico Pues hemos adaptado Una de las máquinas Para poder hacer Estas pantallas Y dar servicio A la necesidad Que existe ahora En estos momentos Otro ejemplo Es el de Agulló 40 años Dedicándose A hacer artículos En Metraquilato Y a partir De la pandemia Del COVID-19 Se ha reconvertido En una fábrica Que produce Mamparas Para los negocios Que poco a poco Vuelven a reabrir Sus persianas Yo creo que El mercado Nos ha llevado Un poco A reconvertirnos O sea Ha habido Una alta demanda De este producto En el mercado Pues para proteger Negocios Farmacias Todo tipo De cara al público Entonces Se demanda Se demanda Mamparas De Metraquilato En apenas unos meses El coronavirus Ha cambiado Por completo La forma De trabajar Los negocios E incluso El rumbo De las empresas Frente a esto Diversos empresarios De la provincia De Alicante Han decidido Dar un paso adelante Y buscar Soluciones Reales Y eficaces El partido Popular y Vox Reclaman El fin Del estado De alarma Pablo Casado Considera Que está Siendo usado Por el gobierno A modo De gran hermano Para limitar Libertades Y coartar Las protestas Al tiempo Que ha criticado La desescalada Porque cree Que se hace De manera Partidista El estado De alarma Hay que recordarle Al gobierno No permite La limitación De circulación O de permanencia De personas En horas Y lugares Más Que los determinados No lo permite A nivel global En definitiva No hay excusa Para mantener A toda España En una situación De excepcionalidad Constitucional Teniendo Todo este desglose Para una desescalada Jurídica A su disposición Y se lo llevamos Diciendo ya mucho Tiempo Y la última Ya avisamos Que sería la última Vez que nosotros Tendríamos ningún voto Que no fuera el rechazo A una medida Constitucional Excesiva Y por cierto Desbordada ya Más hacia un estado De excepción Iván Espinosa De los Monteros Portavoz En The Vox En el Congreso De los Diputados Acusa al ministro Del Interior Fernando Grande Marlaska De dar instrucciones A la policía En un intento De manipular A los agentes Con el fin De recortar derechos Espinosa De los Monteros Señala que el jefe Del Ejecutivo Pedro Sánchez Tiene una visión Totalitaria De la aplicación Del poder Porque no cree En la separación De poderes Que supone ir A rendir cuentas Al Congreso De los Diputados Vox ha convocado Manifestaciones Para el próximo 23 de mayo En toda España Manifestaciones Que combinarán El derecho Que tienen los españoles Que está recogido En los artículos Del título 1 De Constitución Como el derecho De manifestación El derecho De libertad de expresión Con la salvaguarda De la sanidad Y de la buena salud De todos Porque hemos Comunicado A todas Delegaciones De gobierno Que convocamos Manifestaciones En el centro De las ciudades En vehículos En coches Para que no Puede haber Ninguna duda Acerca de la posibilidad De contagio El portavoz De Vox Señala Sobre la cuarentena A las personas Procedentes De otros países Deberán someterse Obligatoriamente A partir de este viernes Que es una medida Tomada a destiempo Y que Vox La propuso Al inicio De la pandemia Porque era una medida De sentido común Entonces Y sin embargo Se permitió Durante todo el mes De febrero Y principios de marzo El tránsito Incontrolado De viajeros Internacionales Lo que agravó La situación De contagios En España Hoy 13 de mayo Se cumplen Ocho meses Del desbordamiento Del río Segura Aquel 13 de septiembre De 2019 Y las ayudas Prometidas por el gobierno Y la Generalitat Siguen sin llegar Fue el peor temporal De gota fría En 140 años Que barrió Estas tierras Ribereñas Del río Segura En Orihuela Y en la Vega Baja Y sumergió Durante más de una semana Sus municipios Bajo el agua Y el lodo Muchos vecinos Pequeños empresarios Y agricultores De la zona Siguen esperando Que se cumplan Las promesas Y que lleguen Las ayudas La riada Se llevó por delante Bienes personales De familias Y empresas Muchos bares Comercios Y pequeños negocios De la Vega Baja Lo perdieron todo Y todavía hoy Ocho meses más tarde Siguen sin poderse recuperar Los agricultores De la Vega Baja Son parte De los colectivos Más afectados Después de las inundaciones Piden a la Generalitat Que se cumplan Sus promesas Ocho meses más tarde No han llegado No han llegado las ayudas Suspendidas Las hogueras De San Juan De Alicante Que inicialmente Estaban previstas Para el próximo mes De septiembre El alcalde Luis Barcala Anunció este martes Que este año No se va a celebrar La fiesta oficial De la ciudad Una decisión Respaldada Por la Federación De Fogueres De San Juan De Alacant En la consulta Con las comisiones Festeras Más de un 92% De las asociaciones Se han decantado Por esta suspensión Definitiva De las fiestas De este año Las hogueras De San Juan De Alicante Se plantarán Y se quemarán Si todo va bien En el mes de junio Del próximo año 2021 Partido Popular Y Vox Reclaman al gobierno El fin del estado De alarma Consideran que está Siendo usado Por el gobierno A modo de gran hermano Para limitar libertades Y coartar las protestas Critican la cuarentena A las personas Procedentes De otros países Que deben someterse Obligatoriamente A partir de este viernes Y dicen que es una medida Tomada a destiempo El portavoz De Vox Acusa a Pedro Sánchez De tener una visión Totalitaria De la aplicación Del poder Y de no creer En la separación De poderes Un juzgado De Valencia Admite a trámite La denuncia Del sindicato CESIF Contra la Consellería De Sanidad Por no proteger A sus profesionales Imputan a la consellera Ana Barceloy A todos los responsables Políticos Con decisión En este área Un delito De prevaricación Por omisión Del deber de protección Y varios delitos De homicidio imprudente Y lesiones Por cada víctima Del sector sanitario Por la COVID-19 Señalan que la falta De medios Y la dejadez De la consellería Ha dado lugar A un elevado número De contagios Y al fallecimiento De varios profesionales Sanitarios Las comunidades Y ciudades Autónomas Podrán adelantar O retrasar Un margen De dos horas En su territorio Las franjas Horarias Estalvecidas Siempre y cuando No se incremente Su duración total Según la orden Ministerial Publicada En el boletín Oficial Del Estado No me parece Normal Por supuesto Que el contagio Y los adultos Que son los más vulnerables Pueden tener Con los niños Que salgan En la misma hora Porque los niños Es más difícil Controlarlos Si pueden ir Acercándose A los mayores Y es un peligro No creo que sea conveniente Poner el mismo horario Se puede correr El horario Para que cada uno Siga esto Los niños Hay que protegerlos más A los ancianos Como yo También más Y los demás Alaptar El horario A que cada uno Salga en su hora Según fuentes Del Ejecutivo Incluso en las zonas Que este lunes Han entrado En la fase 1 De desescalada Los expertos Han recomendado Que se mantengan Las franjas Para realizar Deporte Y dar paseos Con garantías De seguridad Aunque en esas zonas Los ciudadanos Podrán realizar Las nuevas actividades Permitidas Como ir a una terraza O a un comercio En cualquier momento Del día Esto es como todo En la cuarentena Aquí tiene que imperar El sentido común Es peligroso Es peligroso Si se mantiene La distancia Si cada uno va Con su protección Si no hacemos Corrillos Si no hacemos tal No tiene por qué Haber problemas Pero es que al final Todo lo que se haga Si no hay sentido común No servirá para nada Y todo lo que se hace Si no hay sentido común Pues estará bien hecho Yo entiendo que Y más visto Lo que hemos visto Yo tengo un niño Y yo creo que Sería bueno El intentar Por lo menos Dar prioridad A la gente más mayor Entiendo que Sería bueno Por el tema del calor Y demás Pero tampoco estamos Tampoco con altas temperaturas Aquí en Valencia Yo creo que lo bueno Se seguiría estando En la misma En la misma franja horaria Si lo ampliamos Yo creo que al final Entre los líos que hay aquí Para correr Yo voy a correr Alguna vez por la mañana Y demás Si nos centramos Mucha gente Muchos núcleos de población Con diferentes edades Yo creo que va a ser Bastante más perjudicial Sobre todo Para la gente mayor Como sucedía hasta ahora Las franjas horarias No serán de aplicación En aquellos municipios Y núcleos de población Con menos de 5.000 habitantes En los que se podrá Realizar actividad física O dar paseos Entre las 6 de la mañana Y las 11 de la noche La denuncia del sindicato CESIF Contra la consellería de sanidad Interpuesta en abril En el juzgado de instrucción Número 2 de Valencia Ha sido admitida a trámite El sindicato CESIF Denunció el pasado 15 de abril Por vía penal a la consellería Ante la falta de protección Al personal sanitario Lo que podría constituir Entre otros Un delito de prevaricación Por omisión del deber de protección Y otros de homicidio imprudente Y lesiones a los afectados El presidente de la Generalitat Y la consellera Reconocieron en las cortes Que no se había llegado a tiempo En la protección De los profesionales sanitarios Pues nosotros ponemos En conocimiento del juzgado Esos hechos Que entendemos Que son constitutivos De delitos De prevaricación por omisión Porque cuando hubo Fue el momento de actuar Que fue al inicio de la crisis En el mes de enero y febrero Que es cuando nosotros Alertamos de esa situación Grave que venía No se hizo El acopio De material necesario Y evidentemente Luego cuando se sale A los mercados A buscar Todos los equipos De protección individual Y todo el material Sanitario Que es necesario No se consigue Eso es lo que Hemos constatado La central sindical independiente De funcionarios Explica en su denuncia Que a pesar de las recomendaciones De la Organización Mundial De la Salud De la Declaración De Emergencia Sanitaria Internacional De las recomendaciones Del Ministerio de Sanidad Al respecto Y de los escritos Presentados por el CSIF La Consellería de Sanidad Incurrió En una evidente inactividad Lo que causó Según esta denuncia La desprotección De los trabajadores sanitarios En la comunidad valenciana Nosotros dirigimos Un escrito A la Consellería de Sanidad El 31 de enero Pidiendo que se Revisasen esos protocolos Que se revisasen Los equipos De protección individual Que se formase Al personal En la utilización De esos equipos De protección individual Y ese escrito Nunca recibió respuesta Posteriormente En febrero Volvimos a reiterar Esa petición Y en marzo De nuevo En las distintas reuniones Que tuvimos Ninguna de esos escritos Tuvo ninguna respuesta Y luego vimos Desgraciadamente Como los profesionales sanitarios Se veían Desamparados Y desprotegidos Porque la Consellería de Sanidad No les prestó El material Que era necesario En el escrito De denuncia Se relata Como desde el 31 de enero Habían estado advirtiendo A la Consellería Del peligro De la COVID-19 Y preguntando Por el material De protección Para el personal sanitario En la comunidad valenciana Sin que la administración Autonómica Adoptase medidas Señalan Que la falta de medios Es pública Y notoria Y ha dado lugar A un elevado número De contagios Entre profesionales sanitarios E incluso Al fallecimiento De muchos de ellos La Guardia Civil De Alicante Ha detenido A seis hombres Todos ellos Españoles De entre 34 Y 52 años Como presuntos Autores De los delitos De estafa Descubrimiento Y revelación De secretos Blanqueo de capitales Falsedad documental Y organización criminal Realizaron una estafa De más de Dos millones De euros A cerca De medio centenar De empresas De España Europa Y Estados Unidos De los que Se ha podido Recuperar La cantidad De 800.000 euros En el marco De la operación HOMS La Guardia Civil Ha desarticulado A una de las Organizaciones criminales Más activas En España Especializada En cometer delitos De estafa Mediante el método Conocido como Men in the middle Este tipo De estafa Consiste en Atacar Las cuentas De correo electrónico De las empresas Para obtener Datos de facturas Pendientes Cuentas bancarias Y clientes potenciales Una vez Dentro del sistema Informático Seleccionan A uno de estos clientes Y tras hacerse Pasar por una empresa Real Le solicitan Que el dinero Sea ingresado En una cuenta Diferente a la acordada Propiedad De la organización Criminal Una vez Realizado el ingreso De estas cuentas Afraudulentas Los estafadores Fraccionan el dinero Y lo reparten Por medio De pequeñas Transferencias A cuentas De mulas Económicas Quienes Posteriormente Lo extraen Tras recibir Una comisión Que oscila Entre el 5% Y el 10% De la cantidad Recibida Han sido En este caso Agentes De la policía Judicial Y del área De investigación De la guardia Civil De Villa Joyosa En Alicante Quienes han conseguido Desmantelar Una de las más importantes Organizaciones criminales Expertos como investigadores Del CSIC Dan vía libre al baño En piscinas y playas Aseguran que En actividades recreativas La infección por COVID-19 Por contacto con el agua De condiciones estándar Para el baño Es muy poco probable Basan la explicación En que la naturaleza Del agua Su sal Y el desinfectante Habitual que encontramos En las piscinas El cloro Mataría al virus Pero de nuevo Se cierna sobre nuestras cabezas Ese repetitivo Pero no por eso Menos importante aviso Las principales vías de contagio Sea el que sea El lugar en el que estamos Sigue siendo Las secreciones respiratorias Generadas por tos O estornudos Y el contacto De persona a persona Por lo tanto El distanciamiento social Seguirá rigiendo Nuestras vidas en verano La recomendación principal Es que no haya aglomeraciones Que no haya demasiada gente Y que igual como Si vamos ahora a hacer deporte Pues que cada uno Mantenga unas distancias Si vamos a pasear Que cada uno Mantenga unas distancias Para evitar el contagio Persona a persona Los científicos han señalado Que en las piscinas O en los spa En los que el uso De desinfectante Está ampliamente implantado Para evitar La contaminación microbiana De las aguas Por afluencia de usuarios La concentración residual De la gente de desinfección Presente en el agua Debería ser suficiente Para inactivar el virus También inciden Que en el caso De aquellas instalaciones En los que el ambiente Se mantiene A temperaturas elevadas Como las saunas O los baños de vapor La supervivencia del virus Es reducida Debido precisamente A las altas temperaturas Que encontraremos también En las playas y piscinas Y no se cansan de advertir No todos vamos a poder Ir a la playa O a la piscina Las mismas horas Ni los días que queramos La prudencia Es seguir las recomendaciones Este año es excepcional Y hay que seguir La normativa del espacio Por el bien de todos Siempre quise ser enfermera Creo que es una profesión Muy vocacional Para mí la enfermería Ante todo es empatía Compromiso social Ahora parece que se ha hecho Mucho más visible Y obvio me encantaría Que esto perdurara en el tiempo La verdad es que es una profesión Para mi manera de ver Muy agradecida Se definen de mil maneras Su profesión lo es todo Pero quienes más han alcanzado A ver su notoriedad En estos tiempos de crisis Es la sociedad española Que cada tarde Puntualmente a las 8 Aplaude a nuestros sanitarios Y enfermeros Desde los balcones Quizá un reconocimiento tímido En cierta manera tacaño Porque pese a su trabajo Y esfuerzo Y ser uno de los puntales Del sistema sanitario Durante la pandemia Enfermeras y enfermeros Tienen nula presencia En los comités de expertos Creados estos días Se conmemora en todo el mundo El Día Internacional de la Enfermería Coincidiendo con la fecha De nacimiento De la enfermera Florence Neisinger A quien se considera La precursora De la enfermería profesional Moderna Pero poco ha cambiado La situación Para estos profesionales Acumulación de horas De trabajo Sobrecarga emocional Derivada del acompañamiento A enfermos terminales En una sociedad Que vive de espaldas A la muerte Y como profesionales Valoran Hoy más que nunca La importancia De poder acompañar A estos enfermos Y aliviar a sus familiares Pero más allá De la responsabilidad Institucional Han de lidiar Con márgenes de error Que puede costarles muy caro El autocuidado Las medidas Que deben tenerse en cuenta En esta situación Excepcional Encontrar el apoyo De equipo Enfatizar con ellos Valorarlos A nivel social Porque pese a que son Muy importantes No son ni superhombres Ni supermujeres Ni supermujeres Ni supermujeres Ni supermujeres Ni supermujeres Ni supermujeres Gracias por ver el video.